Música Vamos a ir buscando lo necesario Y hay especies Arroz, soya, hay de todo Quiero eso Mira, aquí la ciudad china, allá La entrada a la puerta china Es probable que aquí tenga muchos chinos Lo divertido es que estén mezclados La mezquita al lado del, mira así Aquí está escrito en chino, el nombre de chino O sea que debe ser el barrio chino este Pero al lado la mezquita, mira ahí también está escrito Lampotang Están invadiendo aquí Hay musulmanes La mezquita El barrio chino, vamos a ver que tal Música y por si tenés que ir a hacer una oración aquí tenés para ponerte los pies arrodillarte sobre eso era talleres a la antigua viste China Rápido, nena, rápido pasamos de la India a la China y a los musulmanes bueno, si querés comer gato, perro, iguana hay de todo aquí restaurante ya está El nombre de la calle está escrito en chino. ¿Qué? ¿Tienes calor? No, no puede ser. ¿Y los policías son chinos aquí? No, no, no. ¿De acuerdo? No, 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 no. No, no, no. Bueno, así terminó el barrio. ¡Cruzamos! Aquí al menos es más fresco. Aquí al menos es más fresco. Los negocios chinos ya están colonizando, agrandando. Y aquí las aguas limpias del río. Que llega de la montaña aquella. ¡Cruzamos! ¡Cruzamos!